Seguir impulsando el desarrollo social, fortalecer los lazos de amistad, consolidación de la democracia, garantizar la salud y la educación, es la labor que continúan desarrollando las comisiones de trabajo legislativo durante la semana. La Comisión de Finanzas Públicas y Monedas se reunió con la viceministra de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado y con la alcaldesa de Chinautla, en representación de la Asociación Nacional de Municipalidades Anam, con el objetivo de analizar de forma conjunta la Iniciativa 6065, que propone la aprobación de reformas a la Ley de Contrataciones del Estado de Guatemala. La jefe Edil de Chinautla informó sobre la importancia de la aprobación de estas reformas. Además, expuso a los legisladores que esta medida le permitirá atender de mejor manera las necesidades de su localidad, por ejemplo, en la atención de emergencias como la reparación de pozos de agua potable. En una segunda reunión, la Sala Legislativa discutió el borrador del dictamen a la Iniciativa 6065, que propone reformas a la Ley de Contrataciones del Estado. Por mayoría, la Sala Legislativa determinó emitir dictamen favorable. Por su parte, la Comisión de Relaciones Exteriores se reunió para dar continuidad al análisis exhaustivo de la Iniciativa 566, que propone una nueva Ley del Servicio Exterior del Estado de Guatemala. La Sala Legislativa inició el análisis a partir del título cuarto, capítulo único de la propuesta, que se refiere al funcionamiento de la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca se reunió con el Gerente General del Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria, FONAGRO, con el objetivo de fiscalizar los avances en la implementación de un proyecto de infraestructura productiva para el cultivo de papa, por medio de la cooperativa Intercom RL, en el departamento de San Marcos. También la Comisión de Asuntos Electorales se reunió con asociaciones y organizaciones integrante del Foro Guatemala, con el propósito de obtener más información sobre el proceso electoral planificado para el próximo año, así como el análisis de leyes que busquen mejorar los sistemas administrativos y tecnológicos en la institución electoral. En tanto, la Comisión de Salud y Asistencia Social se reunió con el ministro, el viceministro administrativo y la directora de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, así como con representantes de sindicatos de trabajadores salubristas, para dar continuidad al proceso de intermediación y fiscalización de los avances en el proceso de traslado de renglones temporales a permanente, de los trabajadores con mayor antigüedad en la cartera salubrista. Mientras que, la Comisión de Desarrollo Social se reunió de manera presencial y virtual con el director de Desarrollo Agrícola del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, con el objetivo de fiscalizar los avances en la ejecución de programas para agricultores. En una segunda reunión, la Sala Legislativa se reunió con funcionarios de la Asociación para el Desarrollo Integral de Nororiente, para fiscalizar la ejecución del presupuesto asignado por el Estado para su funcionamiento. También solicitaron información sobre las acciones realizadas a nivel nacional e informes sobre los insumos, herramientas y asistencia técnica que han brindado a la población con un desglose por departamentos. Para finalizar la jornada de la semana, la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología se reunió con el objetivo de analizar el proyecto de dictamen para la Iniciativa 6104, que propone una Ley de Tecnologías de Información y las Comunicaciones. En una segunda reunión, la Sala Legislativa se reunió con representantes de la Asociación Flaar Mesoamérica, con el propósito de conocer el trabajo que desarrollan en el país. Un Congreso dinámico que, con acciones, da respuestas efectivas a las necesidades de la población, promoviendo el desarrollo. Seguimos trabajando para usted. Congreso de la República.